Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Libertadores de Liga Deportiva Universitaria de Quito versus Binacional de Perú. Estamos con el jugador Camilo Mancilla de Binacional. Pasamos a las preguntas. Javier Sainz, pregunta para Camilo Mancilla, defensa de Binacional. ¿Sientes que tras el segundo gol el equipo se derrumbó anímicamente? No, el equipo salió con la disposición y bueno, Liga se encontró con dos goles por tuito porque prácticamente fueron dos goles. Pero el equipo siguió, siguió. En el segundo tiempo intentamos salir a jugar un poco más, pero no se logró lo que queríamos. Pero bueno, hay que seguir, ¿no? Daniel Rodríguez Hinojosa de Puro Deporte para Camilo Mancilla. ¿Qué conclusiones se encuentra al cabo de esta nueva derrota? Bueno, sabíamos que nos enfrentamos con un rival complicado. Nos tocó un grupo difícil, creo que el más difícil de la Copa. Todos los equipos jugaron de local, nosotros prácticamente visitantes. Pero bueno, eso no es excusa, eso no es excusa. Difícil, difícil. Pero hay que seguir, ¿no? Porque todavía está la suramericana. Ojalá River, pues, le gana a Sao Paulo para seguir buscando eso, ¿no? Andrea Closa de RPP Noticias de Perú pregunta para Camilo Mancilla. ¿Crees que la mala campaña de Binacional refleja lo que es el fútbol peruano a nivel internacional? No, 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 no. Yo creo que esto es fútbol y Perú, el torneo peruano es competitivo, la selección peruana es competitiva y yo creo que no hay motivo de la pregunta, ¿no? Esto es fútbol, es normal. Estamos enfrentando con un rival complicado, no es fácil venir a jugar acá. Nosotros, como usted bien lo sabe, en la localía no se pudo jugar. jugar en Juliaca, porque si la localía de nosotros se podría jugar, pues, el grupo sería más completo, porque, pues, ustedes saben que en Juliaca es complicado jugar, ¿no? Continuamos el diálogo con Camilo Mancilla. Queremos agradecer la comparecencia de la prensa deportiva. Muchas gracias, Camilo. Bueno, gracias. Continuamos la conferencia de prensa de la Conmebol Libertadores con el entrenador, el profesor Javier Arce, luego de concluir el partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito versus Binacional de Perú. En este momento se acerca el profesor Javier Arce y con él vamos a continuar la conferencia de prensa. Javier Arce es el director técnico del equipo de Binacional. Le damos la más cordial bienvenida. Profesor, buenas noches. Y estamos con las personas en la prensa. Andrea Closa, de RPP Noticias de Perú, pregunta para Javier Arce. ¿Con qué palabra calificaría la campaña de Binacional? No sé, no, no, no hemos rendido como hubiéramos querido, no es buena la actuación, nos ha costado muchísimo, pero conclusión es que no hemos sido capaces. Javier Sáenz, Delgado, Medio, Gol Perú, pregunta para el profesor Arce. Más allá del resultado que obviamente no fue y no lo dejó conforme, ¿cómo le pareció la actitud del equipo en el campo de juego? A ver, el tema para mí no es un tema de actitud, para mí es un tema más de actitud. El tema es que hay que reconocer la superioridad y la jerarquía que tiene el EDU y sumado a eso los equipos que conforman esta serie, ¿no? Que definitivamente tienen un nivel superior al nuestro, hay que reconocerlo, ¿no? Pues yo siempre digo que para intentar mejorar primero tenemos que reconocer qué es lo que somos nosotros, ¿no? Entonces definitivamente debo reconocer que los grupos o los clubes de este grupo son superiores, ¿no? En cuanto a una serie de situaciones, ¿no? En cuanto a jugadores, en cuanto a planteles, en cuanto a infraestructura y en cuanto a otras cosas. Nosotros somos un equipo nuevo que recién estamos comenzando, ¿no? Es primera participación en Copa Libertadores y binacionales es su tercer año en Liga 1 en Perú. Así es que de pronto esas son las diferencias que encontramos ahora, ¿no? Eder Quintana Velarde de la revista Cosa Seria. Profesor, coméntenos en caliente, ¿por qué a los clubes peruanos les cuesta tanto competir a nivel internacional? A ver, porque como le digo, primero tenemos que ser conscientes en qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos, qué es lo que somos, ¿no? Para intentar encontrar un camino diferente ahí. Los niveles de inversión son totalmente diferentes. Si se clasifica un torneo internacional, se supone que tiene que haber una mayor inversión, ¿no? Conformar un plantel un poco más amplio. Porque al final de cuentas nosotros ahora nos está pasando, ¿no? Tenemos algo así de seis hasta siete jugadores que son habitualmente titulares en la Liga 1 de Perú. No lo hemos podido traer porque están lesionados, ¿no? Entonces tampoco voy a arriesgar la integridad física del futbolista. No, no, no quiero justificar la derrota. Sencillamente hay que reconocer la superioridad del rival, ¿no? Reynaldo Collia, de Perú, la decana Radio Juliaca. Profesor Arce, ¿cree usted que el equipo pudo llegar a más con este plantel de jugadores? No, yo creo que los resultados están ahí. Y como vuelvo a repetir, no es ninguna justificación, pero creo que al final de cuentas Binacional juega, creo, en el grupo más difícil, más complicado, ¿no? La jerarquía que tiene Sao Paulo y la historia de River y del mismo LDU que en estos últimos años siempre está luchando finales de, tanto de Copa Sudamericana como de Copa Libertadores, entonces eso indica de que hay un camino ya recorrido, ¿no? Y por sobre todo se está sosteniendo esto, ¿no? Así es que nosotros lo único que nos queda es reconocer, como reitero, es el nivel que tenemos y a partir de ahí encontrar algo diferente, ¿no? Muchas gracias. La comparecencia del profesor Javier Arce, director técnico del equipo de Binacional. Gracias, profesor. Gracias. Señoras y señores, de esta manera hemos escuchado al jugador Camilo Mancilla, jugador de Binacional y hemos continuado con esta conferencia de prensa con el profesor Javier Arce. A continuación estará con ustedes el jugador Lucas Villaruel de Liga Deportiva Universitaria y el profesor Pablo Repeto. En cinco minutos volvemos con ustedes. Gracias. 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 Andrea Cisneros de Piel Futbolera. Felicitaciones. ¿Cómo califica el sistema de juego de hoy día en cuanto al rendimiento total del equipo y cómo se proyecta en lo personal con esta clasificación con Liga Deportiva Universitaria? Bueno, creo que en líneas generales hicimos un gran partido donde al convertir rápidamente se nos abrió mucho más y eso nos ayudó a generar un poco más de juego y sentirnos muy bien en el primer tiempo tanto como el segundo. Y en lo personal sabíamos que era un grupo muy difícil, mucha gente no lo tenía como candidato y bueno, hoy pudimos asegurar la clasificación que es importante. Taquito Bizaruel, ¿cómo le sienta este apodo? ¿Juega al nivel que se siente y está identificado ya con el equipo? Sí, bueno, estoy identificado con el equipo, con el club. Una vez que tomé la decisión de venir acá, la verdad que me comprometí mucho, sabía que era una linda oportunidad en mi carrera. Y no, con el tema de apodo no tengo drama, eso se lo dejo a los periodistas, pero cualquier apodo me sienta bien. Julio Paredes, de Radio La Redonda, de Quito. Lucas, se consigue el primer objetivo, hoy se logró marcar cuatro goles, control total del partido. El jugador, ¿cómo puede controlar el juego y el desempeño cuando se aprovecha las circunstancias del juego? ¿Se aprovecha las condiciones de los jugadores para un buen rendimiento en conjunto? ¿Cómo califica en general este rendimiento? Bueno, creo que un poco lo que dije antes, el abrir rápido el marcador nos ayudó a funcionar un poco mejor. Ya lo habíamos hecho muy bien el otro día por el campeonato, donde pudimos convertir varios goles. Hoy otra vez ratificamos lo que venimos haciendo. Como dije, es un lindo paso el que dimos. No éramos la prioridad en este grupo, teníamos dos equipos muy difíciles, tanto River como Sao Paulo, pero bueno, ya clasificamos una fecha antes que es muy importante y ahora tenemos el último pasito del fin de semana. Luis Garcés, segmento fútbol de Guayaquil, Ecuador. ¿Qué sensaciones le deja a estos tres partidos de Libertadores? ¿Cuál sería su análisis al cierre de esta primera fase en el torneo nacional? Bueno, estos tres partidos de Libertadores, la verdad que fue algo que estábamos esperando mucho por la pandemia. No sabíamos cómo nos íbamos a encontrar futbolísticamente. Creo que venir muy bien en el campeonato también ayudó. Y bueno, el cierre de la etapa es un poco lo que dije, tratar de conseguir el otro objetivo que nos planteamos, que es terminar primero en la primera etapa. Y estamos a un pasito, creo que estamos bien. Obviamente tenemos un partido muy difícil contra un gran rival, pero bueno, estoy con mucha confianza. Guillermo Carranco, Radio Televisión Solidaridad. Lucas, ¿cómo se encuentra físicamente para enfrentar la Liga Pro y el partido que se les viene contra River, considerando la molestia del tobillo que se les presenta actualmente? Bueno, eso después lo veremos en cuanto a que pase este partido del sábado, que es muy importante. Estoy un poco mejor. Por suerte, los médicos me están haciendo un tratamiento que me está haciendo bien al tobillo. Pero bueno, como te dije, primero pensar en el sábado, tratar de asegurar la etapa de este partido tan duro, y después se verá si puedo descansar algunos días para mejorar y que el tobillo esté totalmente 10 puntos. Signa y Galarza, Hat-Trick Sports. Pregunta para Lucas Villarreal. ¿Cuál es su análisis, Lucas, sobre el nivel que atraviesa Liga Deportiva Universitaria en la Libertadores? A ver, bueno, muy bueno. La verdad que, como dije antes, estar clasificado una fecha antes en un gran grupo es muy importante. Creo que el equipo está encontrando un buen funcionamiento tanto en la Liga como en la Copa Libertadores. Y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Ganar en Binacional, de visitante, que iba a ser muy difícil, y después ganarle a Sao Paulo, y bueno, y hoy cerrar la clasificación del local también como lo merecíamos. Javier Buccelli, de Info Cancha. Felicitaciones por el triunfo. ¿Cómo ha tratado de dosificar en la parte física para aprontar estas dos definiciones importantes? Primero, la Copa. Luego, el Torneo Nacional. Bueno, dejame darle una mención a los profes que tenemos acá en el club, a Marcelo y a Joaquín, que ellos son los encargados de que nosotros nos encontremos hoy muy bien físicamente. La verdad que se preocupan mucho en lo que es la recuperación pospartido. Y bueno, tanto Marcelo como Joaquín hacen un gran trabajo, hicieron un gran trabajo en la pandemia, que fue muy difícil entrenar vía Zoom, y hoy estamos viendo los resultados. Así que una mención especial a ellos dos, que son los que laburan en silencio, que muchas veces no son reconocidos, pero adentro del grupo nosotros lo valoramos mucho. Lucas, ¿cómo califica usted su rendimiento en esta Copa Libertadores? ¿Cómo fue consolidando el trabajo de equipo y su trabajo personal? ¿Pondría usted una calificación de rendimientos sobre 10, por ejemplo? Bueno, en cuanto al número es un poco difícil. Sí, me siento consolidado en el equipo, donde bueno, como dije antes, vine a buscar eso a esta institución, pelear Copa Libertadores, ganar la liga local. Así que estamos en una, estamos muy bien porque pudimos clasificar, en otras estamos a punto de cerrar una etapa, donde tenemos un partido muy duro, pero en lo personal la verdad que me estoy sintiendo bien. Y bueno, también reconocer el agradecimiento de toda la gente que siempre está ahí apoyándonos. Muchas gracias, Lucas. Gracias a usted. Suerte. Seguimos con esta conferencia de prensa de la Conmebol Libertadores, con el entrenador, profesor Pablo Repeto, de Liga Deportiva Universitaria. Pasamos a las preguntas. Buenas noches, profesor. Bienvenido, Andrés Villamarín, Radio La Red y Liga TV. ¿Qué sensaciones le dejó el partido? ¿Y qué sucedió con Moisés Corozo, que no salió para el segundo tiempo? Un abrazo y buena noche. Hola, buenas noches. No, hoy logramos lo que queríamos, ganar el partido que nos dio la clasificación, a falta de una fecha, que eso es muy bueno. Creo que logramos el primer objetivo que nos habíamos trazado en esta primera parte. Y ya pensamos en el próximo, el sábado, que tenemos un partido muy complicado e importante, una final, para lograr otro objetivo, sobre todo a nivel local, de poder clasificar la final. Moisés estaba con un tema en el tobillo, que hizo que saliera, porque no podíamos arriesgarlo, y veremos cómo evoluciona, para ver si puede ser tenido en cuenta el sábado. John Lester y Grobo, Radio Ondas Cañaris. Profesor, repito, el equipo rotó el esférico, bajó la intensidad. ¿Fue pensando en los otros compromisos que vienen de campeonato y copa? Sí. Yo creo que, inconscientemente, cuando tomamos la ventaja y, bueno, veíamos que el rival no tenía fuerza para descontar y, sobre todo, para complicarnos, inconscientemente empezás a pensar en el próximo partido, que tenés otra final. Entonces, creo que fue así un poco, que se bajó un poco la intensidad, pero igual fuimos a buscar la diferencia y, bueno, a partir de eso, que logramos ganar por cuatro goles, tuvimos chance de hacer algún otro más también. María Fernanda Peralta, área deportiva. Profe, ¿cómo le ayuda el nivel futbolístico que ha alcanzado Liga para el partido final frente al Muchugruna? Sí, el tema que estos últimos partidos, sobre todo el de hoy y el, bueno, el anterior que jugamos con técnicos, tampoco tuvimos, sobre todo hoy, un rival que nos exigió mucho y el Muchugruna va a ser muy diferente, muy diferente a este rival. El otro día jugamos contra técnico también, que es un gran equipo, pero ellos también creo que, a raíz de la expulsión, no fueron un equipo como estamos, como lo hemos visto en el campeonato. Entonces, como que se nos facilitó también, pero somos conscientes de lo duro que va a ser el partido del sábado y lo lindo también que es, porque, bueno, estamos jugando por algo importante, ¿no? Como sería, como dije, jugar la final nuevamente de campeonato. Julio Paredes, Radio La Redonda, Tequito. Profesor Repeto, ¿se puede hacer el 1-2 en esta semana al llegar en este primer lugar en la Copa Libertadores y en la Liga Pro, es posible? Bueno, es lo que soñamos y para lo que hemos trabajado, ¿no? todo este tiempo para buscar los objetivos. Hoy logramos uno y el sábado tenemos la posibilidad de lograr lo otro. Ojalá que así sea y podamos terminar esta semana con buen suceso. Signe Galarza, de Hat-Trick Sports. ¿Qué es lo que más destaca de Liga Deportiva Universitaria en estos cinco partidos de la Copa Libertadores de América, tomando en cuenta que ha sacado 12 de 15 puntos en un grupo muy complicado? Sí, yo creo que la concentración y sobre todo que el equipo cuando cambió el chip, esa famosa frase moderna del cambio de chip, lo hizo con una mente muy clara, muy madura de parte de todo el plantel, de encarar con todo, cada uno de los partidos. Y bueno, creo que eso fue fundamental para hoy haber logrado este objetivo y tener la posibilidad de lograr el otro que es el campeonato local. Luis Garcés, segmento fútbol de Guayaquil, Ecuador. ¿Cómo toma este gran aumento que vive Liga y se espera sacar los nueve de nueve en esta reactivación de la Libertadores? Felicidades por su gran gestión. No, estamos tranquilos, pero a su vez también sabiendo que bueno, que no hemos logrado nada todavía, hoy sí, dimos este paso, este objetivo, pero se nos vienen cosas muy lindas y motivantes por jugar, creo que al lado que la podamos, podamos ir sorteando escollos para lograr cosas muy buenas para el club, pero todavía no se ha logrado nada, creo que sí vamos encaminados a esa posibilidad como la de hoy, que se logró, ahora tenemos esta posibilidad de poder clasificar a la final, y así estamos, en esa línea de ir partido a partido, encarando los desafíos con todo, con una total actitud de los jugadores, y bueno, feliz hoy por este logro, sobre todo por la gente que sabemos que está muy ilusionada, y ojalá le podamos seguir dando alegrías a la gente. María Cisneros, de Piel Futbolera, usted como director técnico, ¿cuál cree que, o cuál fue el factor dominante que haya influido en la dinámica de un equipo que pese a tener resistencia en cierto sector de la hinchada, ha logrado una enorme dinámica, un gran fútbol, y extraordinarios resultados? ¿Cuál fue el chip, fue la tecla justa que aplastó usted para que despierte este equipo? Siempre trabajamos de la misma manera, no es que acá no hubo un clic de nada, siempre, siempre hemos trabajado en esta línea, a veces las cosas salen bien, otras veces salen mal, pero lo principal que estamos dentro de un proceso, un periodo exitoso dentro del club, que ojalá que el sábado podamos decir que vamos a jugar tres finales en forma consecutiva por el campeonato, y bueno, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Eso es lo fundamental, pero como repito lo que dije, falta, y hay que seguir con esta misma línea de confianza, y sobre todo las cosas de desconfianza, de que esto es muy parejo y muy duro, y no es fácil para nadie, ¿no? Muchas gracias al profesor Pablo Repeto, director técnico de Liga Deportiva Universitaria. Finalizamos las conferencias del partido Liga Deportiva Universitaria de Quito, versus Binacional de Perú. Muchas gracias, y buenas noches a todos. las de las empresas las de los universitaria Gracias por ver el video.